¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Vania. Hoy vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas de garbanzo. Quedan bien ricas y estamos en un momentito así como que para hacer algo rico así que no sea muy trabajoso. Y pues dije vamos a hacer unas hamburguesas de garbanzo. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras deliciosas hamburguesas de garbanzo pues son los garbanzos. Yo aquí tengo una latita de garbanzos. Vamos a estar necesitando un poco de paprika, un poco de pimienta de cayena, ajo en polvo, salsa magui. También vamos a estar utilizando este sazonador que es para carnes, que en realidad son hierbas horneadas que le dan muy buen sabor a estas hamburguesas. Sal al gusto. Vamos a estar ocupando un poquito de levadura nutricional. Y avena en hojuelas. De verdura vamos a estar ocupando dos ajos, una zanahoria, un poquito de cilantro, un chilito jalapeño. Este es opcional, si no quieren ponérselo no se lo pongan, pero a mi me gusta que pique un poquito. Y cebolla, un cuarto de cebolla. También vamos a estar ocupando los panecitos para hacer nuestras hamburguesas. Yo compré de estos que están con ajonjolí por la parte de arriba porque son los que más me gustan. Y también vamos a estar ocupando dos cucharadas de harina de trego. Lo primero que vamos a hacer es que en un procesador de alimentos vamos a moler nuestros garbanzos para hacer una pastita. Y ya que está molido nuestro garbanzo, que ya está como una masita, la vamos a poner aquí en un contenedor. Vamos a poner allí nuestras verduras que yo ya las piqué para que no le cueste trabajo a mi procesador. Voy a poner la cebolla, los dos ajos, el chile jalapeño, la zanahoria y este cilantro lo voy a dejar para el último. Allí mismo le voy a poner lo que es una media cucharadita de pimienta de cayena. Ahí está. Esta cucharita es de un cuarto, por eso le estoy poniendo doble. También le vamos a poner allí el sazonador de hierbas para carne, una media cucharada. Y también le vamos a poner allí una media cucharada de paprika. Y una cucharada de jugo Maggi. También ahí le vamos a poner lo que es el ajo en polvo, que es una media cucharadita porque le da muy buen sabor. Y ahora sí todo esto lo vamos a llevar a moler. Cuando ya tenemos nuestra verdura molidita que parece una masita también, vamos a ponerlo aquí a revolver. Si su procesador no muele bien, le pueden poner un poquito de líquido, del mismo líquido de los garbanzos. Y si no tienen procesador también pudieran usar la licuadora así en piquetitos para que vaya moliendo esto bien. O picarlo finamente con el cuchillo. Y una cucharada de levadura nutricional, porque esto pues le da muy buen sabor. Y también le vamos a poner allí una tacita de hojuelas de avena entera. Ahí está. Y por supuesto le vamos a poner allí un poco de sal. Vamos a picar nuestro cilantro finamente picado, o lo más fino que se pueda. Y también se lo vamos a poner. Y ahora sí con nuestras manitas vamos a mover todo esto para que se integre y para que la avena se humedezca. Y podamos hacer nuestras hamburguesitas. Recuerden que la avena se tiene que humedecer y para eso es el jugo de las verduras y el jugo que el propio garbanzo suelta. Para que podamos hacerlo. Cuando ya lo revolvimos la vamos a dejar aquí que se repose durante 5 minutos para esperar a que la avena se humedezca. Y ahorita regresamos. Cuando ya pasan los minutitos de reposo le vamos a poner allí las 2 cucharitas de... Cuando ya nuestra mezcla está así bien amasadita, que ya quedó hasta durita, si a ustedes no les queda así como que durita le pueden poner un poquito de pan molido. Más o menos una media tacita de pan molido. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y vamos a poner un poco de aceite. Y vamos a comenzar a hacer nuestras hamburguesitas. Como de grandes pues, de acuerdo casi de al pan que vamos a estar usando de una hamburguesa normalita. Más o menos así de este tamaño. Una hamburguesita normal, miren. Y cuando ya el aceite se calentó vamos a poner a dorar allí nuestras hamburguesas. De esta forma. Y cuando ya se doraron nuestras hamburguesas de un lado, miren, las vamos a ir volviendo. ¿A poco no queda un color de carnita así doradita? Miren. ¡Auch! ¡Qué ricas! Y después de un minutito y medio, miren, ya se doraron por los dos lados. Ya los vamos a retirar. Y vamos a tener que tener un platito con papel absorbente. Así con... Para poderlas poner y que, este... Recojan un poquito de grasa. ¿Se les van antojando? ¡Ja, ja, ja, ja! Créanme lo que a mí también. Y así vamos a continuar haciendo nuestras hamburguesitas. Ahorita que yo termine de dorar esta, voy a proceder a picar un jitomate en rebanadas, una cebolla en julianas. Aquí tengo también unas hojas de lechuga y aguacate. También vamos a estar utilizando salsa katsu y mostaza. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner en un, este, contenedor un buen pedazo de aguacate. Y este es lo que vamos a usar en lugar de mayonesa. Lo vamos a aplastar bien aplastadito. Ahora sí viene el momento bueno que vamos a preparar nuestra hamburguesa. Vamos a utilizar nuestro aguacate aplastadito. Que se quedó así como una cremita. Y es lo que vamos a usar en lugar de mayonesa. Yo voy a preparar dos hamburguesas ahorita. Así generosamente el aguacate porque pues el aguacate siempre sabe bien sabroso. De esta forma. Y luego pues le vamos a poner nuestra hamburguesita, miren. Aquí así. Y ahora le vamos a poner cebollita, miren. ¿Cuánta cebolla, Fania? Pues la que quieran. El asunto es que se coman su hamburguesita bien sabrosona. ¿Vale? Y ahora le vamos a poner un poquito de mostaza. Dependiendo lo que les guste. Que yo ya hice ahí un cochinero. Y también, pues un poquito de... De katsu. ¿Cuánta katsu, Fania? Pues la que quieran. El asunto es que disfruten bien sabrosa su hamburguesa. Y ahora mira, un jitomatito. Y su lechuguita. Así es de que... Ay, se la acomodan como quieran. Así bien sabrosona, miren. Y ahora sí. ¡Tarán! Miren. ¿Se les antoja? Vamos a probarlas. Y ya tenemos nuestra hamburguesita bien sabrosa lista para comerse. Y las papitas. Nos faltaron las papitas. Yo voy a estar ocupando una jicama. Que la jicama pues es así. Es un tubérculo. Que sabe rico. Y se come crudo. Y allí es donde voy a hacer yo mis papitas. O sea, se hace que no son de papa. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada más es que las vamos a cortar así a la francesa. Así del grosor de las papitas. Y así tenemos una hamburguesa súper saludable. Y pues ya aquí está yo como buena mexicana con dos chilitos en vinagre. Porque así me sabe más rico. Así que vamos a poner aquí sus papitas. Y ahora sí mis amigos a disfrutar nuestra hamburguesita. Y yo ya estoy lista para probar mi deliciosa hamburguesa de garbanzos. Y con unas papitas a la francesa de jicama. Riquísimas. Mira nomás. A ver si es cierto que sabe riquísima. Qué rica. No le piden nada los de carne. Como buena mexicana un chilito de morridos. Qué delicia, eh. Qué delicia, eh. Anímate a prepararlas. Están riquísimas. ¿Quieren? Vengan. Están riquísimas. Amigos, gracias por estar conmigo un ratito aquí en la cocina preparando estas deliciosas hamburguesas de garbanzos. Quedaron riquísimas. Te invito a preparar la receta no te vas a arrepentir. Si tú no comes carne, estas hamburguesas son ideales para ti. Si eres vegano. Y si no eres vegano y comes carne también porque saben deliciosas. Así es de que te invito a que prepares esta receta. Si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video por favor denle manita arriba, compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Y ha llegado la hora de los saludations. Hoy los saludos van para Jesús Ricas, para Hilda García, Gladys Morales, Julio Tapia de Recetas para tu negocio, María Oropesa, Mari de Alemán, Hoy Cocina César, María Estel Espinosa, Javier Abundes, Mario Castellón, Rosalba Ramírez, Germán Landero, Tere López, 100% fans de Fania, Leti López, Graciela Tramontín. Y para todos ustedes, amigos, les mando muchos besitos, abrazos bien fuertes, esperando que estén de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.